Super Mario All Stars Uno se siente de oro Un único problema es que cuando llega al final Tienes que volverte a enfrentar al hecho de que esto es difícil Ahora vamos a coger unas moneditas Unos champiñones venenos Y ahora por acá Ha sido un pequeño fallo pero... Pero por aquí... ¡Os mola! Potenciadores Kilos de monedas Bueno y veneno Pero esquiva del veneno ¡Qué bien! Yo voy a ir aportando bloque Estoy yendo un poco lento Pero al menos así podéis matar a las dos plantas pirañas Cerca del final del nivel Saltar por acá Y ahora Uno A Uno Un salto Una bola Un enemigo fuera Un salto Sobrepasar la bandera Tomar por letras Superáis el A1 Y ya estamos a poquito de superar el primer mundo letra Vamos al A2 A2 es un nivel Un poquito difícil No, 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 no ¿Qué digo? Si hacéis lo que debéis Vais a descubrir Que esto es más sencillo Haciéndolo así Bueno, esta primera parte solo es la útil Pero si escupís bolas de fuego suficientes Os va a ir genial Tira por acá Y ahora por lo alto Esto me mola Sencillísimo Y marchando otro nivel Hemos esperado el A2 Y nos queda el A3 y el A4 Recordad que estos son los mundos más difíciles Así que A la carga Este nivel Es sencillo Solo tienes que ser alguien con vista Aunque no tengas Windows Vista Ya que este nivel Pide mucha vista Bueno, podéis saltar la bandera Superadlo Y molarlo Y ya tenemos el A3 Solo queda el dificilísimo A4 Por hoy Muy bien Estamos dispuestos al último nivel de este mundo Salto, salto Agacho Saltamos, bien Escupimos fuego Hasta que caigan Delante de la tortuga Ahora sí que vale la pena jugársela Salgo corriendo Salto Y ahora escupir fuego Para machacar al Bowser Alfonso Bowser Ganamos Cogemos el hacha Y primer mundo A Listo En el próximo episodio Nos enfrentaremos al mundo B Más difícil Y más rastrero Lo de lo que �imos Agu Por favor ¡Gracias!